Tiene la palabra la diputada Alicia Terada. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, mucho se ha expresado respecto de esta ley. Es claro que cualquier ley necesita mantener un equilibrio entre las partes, por la parte del locador y del locatario, y que tiene que tener previsibilidad y establecer una equidad entre ambas partes. Por eso me parece muy importante que se haya establecido como una posibilidad también de notificación la del domicilio electrónico, como una facultad, porque dice podrá, no establece como una obligación, pero sí entiendo como abogada que es importante también establecer otro medio de notificación que no sea simplemente los tradicionales procesales. Una figura que destaco es la mediación, una mediación obligatoria, prejudicial, para tratar de solucionar los problemas de las partes, porque muchas veces con esa mediación se solucionan años de juicio y años de daños y perjuicios que en definitiva se establecen con la duración a veces in eternum de los juicios por desalojo, cobre de alquileres y demás. También me parece importante destacar lo que este gobierno ha colaborado en la introducción del Programa Nacional del Alquiler Social. Este no es un tema menor y está en el título tercero, comprende varios artículos, o sea, del 17 al 20, y espero que el gobierno que viene pueda cumplimentarlo de manera tal que esto beneficie a quienes son, por ejemplo, uno de esos beneficiarios, como las mujeres que son víctimas de violencia familiar, como nuestros jubilados y pensionados, como las personas jóvenes que no pueden llegar a un acceso a la vivienda, y en lo que destaco también, la existencia del seguro social obligatorio para la vivienda, de manera tal que el Estado pueda garantizar que aquella persona que no pueda pagar sus alquileres o que no pueda pagar los gastos ordinarios, despensas y demás, pueda tener un subsidio por parte del Estado en relación a este tema. Y también me parece importante que sea la Secretaría de Vivienda la que sea el articulador de todos estos beneficios, y en esto destaco la posición de nuestro gobierno en impulsar y apoyar esta ley de alquileres, que como bien se dijo acá, tiene más de 30 años de vigencia y sin mayores modificaciones, por lo cual celebro que hoy podamos estar votando con algunas correcciones que haremos en particular respecto de algunos artículos. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.